Haciendo la despedida del año, un año que se prolongó para poder hacer esta fiesta porque, bueno, ausencias o mal tiempo y bueno, no nos acompañó mucho ayer, pero bueno, lo pudimos hacer adentro en el club, estuvo lindo. Mucha gente hoy participando, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Sí, gracias a Dios, sí. La idea era hacerlo afuera, el tiempo no permitió, o sea, mejoró de lo que fue ayer, pero bueno, había mucha gente grande y decidimos hacerlo adentro por el tema de la humedad de todos, pero bueno, siempre la gente nos acompaña, siempre, siempre. A pesar de que en esta parte del año hay muchas actividades, ¿no? Sí, hay muchas actividades, pero bueno, nosotros tenemos siempre a la gente incondicional que está con nosotros, así que desde ya agradecerle por este medio a la gente presente y bueno, la que no pudo venir también, agradecerle por estar todo el año con nosotros. En sí, ¿cómo es la propuesta hoy? Más allá que es algo, me parece, distendido, ¿no? Es algo para que la familia haga lo que quiera, pero bueno, en sí, ¿cuál es la propuesta de ustedes? Sí, desde hace dos o tres años tratamos de juntar a la familia del club en un evento muy sencillo donde se le hace entrega de un presente a los chiquititos de la institución, se le hace un reconocimiento a los jugadores destacados y bueno, se hace para juntar a la familia del club y hacer un picnic la gente que no quiere comprar comida que nosotros ofrecemos, que son comida al paso trae su comida, se sienta, pasa un rato entre todos y bueno, tratamos de disfrutar un rato. La actividad deportiva ya, obvio, terminó, pero siempre queda algo más de trabajo, ¿no? Para lo que es la dirigencia, lo que es la comisión. No, como dijiste vos, la actividad deportiva terminó la semana pasada con un viaje que hicieron la primera a la ciudad de Colón y bueno, pero el club nunca cierra las puertas, la parte directiva tiene que seguir generando o ingresos para poder tener las canchas condiciones, ahora empezamos, gracias a Dios con ayuda del municipio empezamos los baños nuevos que están afuera del salón de uso múltiple así que bueno, no podemos parar porque el costo de mantenimiento del club es elevado viene el verano, hay que cortar los pastos más seguidos y bueno, no podemos parar los 12 meses del año, tenemos que estar trabajando. Y ya se piensa un poquito en el 2019, algo a lo que apunta la institución que obviamente como siempre es la continuidad y el crecimiento. Sí, sí, por supuesto, la continuidad y el crecimiento como dijiste vos y bueno, seguir creciendo en todos los estamentos desde infantiles, pasando por juveniles y en nuestro plantel superior tratar de que los chicos tengan la mejor preparación posible que nosotros podemos brindar desde la comisión directiva el apoyo completo a todos los, como te dije antes, los estamentos desde infantiles hasta primeras y bueno, crecer, crecer que es lo que queremos que estamos haciendo nuestro club año a año viene agrandando la cantidad de jugadores la cantidad de padres, la cantidad de entrenadores y bueno, es nuestra función tratar de que esto siga por muchos años más. Bueno, a pasarla lindo esta noche. Listo, y bueno, y agradecer, porque nos permití con este medio agradecer primeramente a los padres que nos confían lo más preciado que tienen que son sus hijos a los entrenadores que lo hacen de forma incondicional no cobrando a los jugadores que nos han dejado parados no solamente en lo deportivo en el año sino en cada visita que tuvimos de la mejor manera al club y bueno, feliz año nuevo para todos, feliz navidad y nos encontraremos el año que viene en este hermoso deporte.